Mi historia es una historia común, yo pienso. Un inmigrante que salió de un país convulsionado, que estaba en guerra, nací en El Salvador, emigré a Estados Unidos ilegalmente, y empecé trabajando como tantos otros, lavando platos, en restaurantes, haciendo oficios de baja paga, y después, con el tiempo, decidí que iba a emigrar a Canadá. En Canadá decidí que él iba a dar otro rumbo a mi vida, que yo ya no iba a seguir siendo lavaplatos, que tenía que progresar, empecé a tomar cursos, diferentes cursos. Después trabajé dando clases de manejo, tomé un curso para instructor de manejo, otro curso para técnico en gas. Al estar trabajando como técnico en gas, que ganaba bastante dinero, me iba muy bien, y fue cuando empecé a ahorrar y a invertir, tuve un accidente. Ese accidente cambió mi situación completamente, perdí casas, perdí dinero, perdí todo. Pero no me di por vencido. Tuve una operación en el hombro, quedé malo de mis manos, de la espalda, pero dije, voy a continuar. Decidí tomar un curso para trabajar en minas. Fue un curso para minero, prácticamente, y me fui a trabajar a una mina de oro. Trabajé a 3200 metros de profundidad, y precisamente cuando los mineros en Chile, que quedaron atrapados, yo estaba trabajando en una mina. Ahí yo tuve otro accidente. Y este accidente fue más serio, donde me volví a dañar el hombro, me operaron de esta mano, me iban a operar de esta, que decidí que no me operaran, que me dañé peor todavía la espalda. Quedé, inclusive, en una forma física muy dañada, que hubo un tiempo que yo estaba tirado en un sofá. No me levantaba de ese sofá, me tenían que ayudar. Caminé con una muleta y me caía. Me fui a fisioterapia. Llegó un momento que prácticamente casi me doy por vencido, emocionalmente. Perdí casa, perdí todo. Tuve que vender un terreno que tenía en un país en Latinoamérica. Y un negocio tenía, había comprado un camión, que alguien me lo manejaba. Tuve que vender eso. O sea, perdí todo. Y quedé con una deuda bastante grande. Una deuda que yo no creí poder pagar. Pero empecé a buscar trabajo. Nadie me daba trabajo. ¿Quién me iba a dar trabajo si físicamente yo no podía hacer mucho? Y decidí, bueno, el mercado valores. ¿Por qué no regresar a eso? Me dediqué más aún a aprender lo que era el mercado. Con un poco de dinero que me quedó, empecé a invertir y me empezó a ir bien. Mi moral mejoró. Salí de la situación emocional que había caído y económica y prosperé. Pagué, pagué la deuda que tenía. Algo que honestamente alguien, más de una persona me ha dicho, ¿por qué no se declaró en bancarrota en lugar de pagar todo ese dinero? Pagué, compré otra casa. Y ahora he logrado lo que muchas personas quieren lograr, que es la libertad financiera. La libertad de tiempo. Ahora yo puedo hacer lo que quiero, cuando quiero y a la hora que quiero. Y tengo otra satisfacción de estar enseñando a personas. A personas que logren ese sueño. Ese sueño que yo llegó a un momento que creí que era casi imposible. Especialmente cuando estaba tirado en un sofá. Que estaba por darme por vencido. Y yo no digo que pensé en suicidarme. No, honestamente eso no sucedió. Pero emocionalmente yo estaba dañado. Salí de esa situación. Y ahora es mi satisfacción de que otras personas estén logrando ese sueño de lograr la libertad financiera. Muchas personas me dicen, mire, don René, lo que yo quiero, yo no pienso ser millonario. Yo pienso que debemos todos pensar ser millonarios. ¿Por qué no? ¿Qué de malo hay en pensar a ser millonario? Yo no veo nada de malo eso. Lo malo es que si alguien gana cierta cantidad, quiere más, quiere más, quiere más. Y llega a una esclavización diferente. Que tienen dinero. Pero siguen siendo esclavos del tiempo. Y lo que yo he logrado es no ser esclavo del tiempo. Ahora yo puedo hacer lo que quiero y cuando quiero y a la hora que quiero. Y eso es lo que todos ustedes yo quiero que logren. Y por favor, no me digan que no quieren ser millonarios. Díganme, yo quiero ser millonario, aunque no lleguen a tener millones. Pero piensen de esa manera. Lo importante es que ustedes logren la libertad de tiempo. Si ustedes quieren ir de paseo a México, a Europa, a China, a Dubai, que lo puedan hacer. Si ustedes quieren irse al río que está cerca de su casa a pescar, todo el día o todo el fin de semana, que lo puedan hacer. Si ustedes quieren pasar el fin de semana con sus nietos o sus hijos, viendo películas, que lo puedan hacer. Que un día lunes ustedes decidan hoy no trabajo. Que el día martes ustedes decidan no trabajo. Eso es libertad. Y eso es lo que ustedes quiero que logren. Lo que yo he logrado. Tener libertad. Libertad de tiempo.